bueno como están vean continuamos con dragon ball para la gente que está llegando por aquí bienvenidos rápidamente un resumen nunca había visto dragon ball ya voy por el capítulo 88 vamos a ver el capítulo 88 ya me gusta dragon ball es llorao por goku tengo personajes favoritos y disfruto mucho con las ocurrencias de rossi bienvenidos al canal a los que ya han estado ahí con nosotros desde hace poquito más para atrás o desde el principio gracias por acompañarnos gracias porque también nos pasa y como ya varios de hecho ya casi llega zeta espere que llegue a zeta y hemos puesto el acelerador para llegar a zeta ya estoy enganchado a la serie también chisme nunca había visto harry potter por ahí están las reacciones búsquedlos en el canal nunca ha visto señor de los anillos también busque las reacciones que ya los vi estamos con marvel vamos con un podcast que venimos haciendo un montón de cosas pero lo más bonito es que así siempre que estuvimos comentamos hablamos con la gente que no tenga miedo de poner en comentario de salud porque la verdad es que yo disfruto comentar con ustedes porque a veces me van diciendo cosas por dicha ninguno me ha hecho spoilers sino más bien me van diciendo cosas como cuando llegue a zeta va a ser más bonito o me dan datos de algunas de alguna película que estemos viendo entonces todo eso ha sido de lo bonito que se ha visto en el canal y interactuar también con ustedes entonces pueden ponernos de donde nos están viendo que eres si les gustó el capítulo o algo que quieran comentarnos vamos a estarles contestando estamos en el torneo de las artes marciales y este ya vamos creo que si no me equivoco eran a las semifinales entonces vamos a ir a ver cómo nos va en el torneo de artes marciales con el capítulo 88 de dragón ahí viene yamcha versus tensing hangar quien ganará ahí viene el toque de lobo esto es uno para allá uno para acá un gancho izquierdo un gancho derecho bien pegado bien pegado no se cansan es difícil para tensing hang tener lentes ahí de él es como yo lo y ahora les bajaron pues quién viene tiene una pinta de saitama pero solo un rato ahorita viene como puedes estar tan calmado cuando están lastimando a tu amigo no vas a hacer nada para ayudarlo te dice ahora jajaja supongo que quieres perder tu técnica es sumamente antigua ya hablaba de poca pelea si aguantando todo a contra atacar y viene por la derecha viene por la izquierda jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Uh, va para afuera Seguro escucho la canción de Luis Fonsi Venir al torneo de las artes marciales ¡Me eres poderoso! Creo que lo quebró ¡Quien sea! ¡Quien que no! ¿Y ahora? No podrás conmigo Nunca me dejaré ganar ¡Nadie podrá conmigo! Sí, usted no conoce Goku, ¿ah? ¿Qué? Veo que quiere seguir peleando Lo único que admiro de ti es tu tenacidad ¿Ahora? Parece que esta vez el muchacho ganará la pelea Bueno, muy bien Está como vasija de... No crees victoria, no me vas a meter en estar ¡Qué psiquiátrico! ¡Ahora te demostraré lo fuerte que soy! No me explico qué es lo que va a hacer Yamcha ¡Es el Kamehameha! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿El Kamehameha? No puedo creer que Yamcha... ¡Kaaaaameeeeee! Es verdad, no sabía que Yamcha pudiera hacerlo Yo tampoco Mario Moreno Cantimblas menos ¡Kaaaaameeeeee! Desde aquí puedo sentir un ki muy poderoso ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¿Pero qué? ¿Lo pegó? ¿No lo pegó? ¿Lo resiste? ¡Aaah! 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 ¡No lo pegó! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo pegó! ¡Nu Y sleep! ¡No lo pegó! ¡No lo pegó! ¡No lo pegó! ¡No lo pegó! ¡Yeah! ¡No lo pegó! matar rayos y centellas, lo reventó, lo va a quebrar, lo quebró, yo creo que ganó, espérate, ay pobrecito el, conviertes en ambulancia, todos estamos asustados, apúrele porque quedé cinco minutos nada más, ah no, es Hulong, quedé cinco minutos porque era mal, mal alumno, ya lo puso entre ojos, se queda cólera, me imagino que Yamcha es el mejor peleador del maestro Roshi, los otros no me causarán problemas, se pucha es buena esta pelea, pero, veo que no has madurado porque hace un momento cuando lastimaban a Yamcha, vi que no te enfrentaste con ese hombre, ese que le toca a Jackie Chun mañana, hombre lobo, límpiate esa boca, que mal educado eres, te eliminaré, o si él fuera educadísimo, que le ocurre Jackie Chun, no te preocupes, yo acabaré con él, pero Goku, él es muy fuerte, ahí va al restaurante fijo, no me hizo sudar una sola gota, tú no sabes, ah, ay, pero que hiciste, eres un viejo cochino, te estás pudriendo por delito, es un viejo cochino, no me huele a la boca a ajo, te huele a joya a cebolla, por eso te estás pudriendo, por eso es un pájaro, todo cachetón, ya se cambia, todo visco ahí, el lobo hombre ya está bravo, bueno, la verdad es que queremos ver a Jackie Chun pelear, eh, hijo de pucha, de un favor ahí, esa pelea de Yamcha, pero ahí tiene este campo muy bueno, que vamos a ir a ver mejor de una vez, en este capítulo a ver cómo le vaya aquí, vea el dibujo, qué manera que grande se ve Goku, es un Rockstar Esos pelos si duelen Debe ser alguien que ya lo conoce Me está viendo de una forma Muy extraña Debe conocer el controlado Ve a Jacky Choo Vuelto loco Que bien Jacky Choo Ya Jacky Choo ya las abraza Todo esto por eso no te perdono ¿Qué? Acabaré contigo Acabaré contigo Ahí está Choo no hace nada por la vida Ni voy a juntar el papel Esto es Papá y hospital Ay hacen muy bonita pareja ¿Pero qué demonios le pasa a este tipo? ¡Tonto! ¿Eh? ¡Ah! ¿Por qué lo majo? Que rápido todo eso quiere decir Empezaremos con el segundo combate Entre el participante Jacky Choon Y el participante Lobo Hombre El señor Jacky Choon Obtuvo el primer lugar En el último torneo Y el Lobo Hombre Es un participante Con una característica especial Ya que al ver la luna llena Se transforma en un ser humano Esa es la razón de su nombre 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 ¿Acaso no recuerdas lo que hiciste Hace tres años en este mismo lugar? Espero que no lo hayas olvidado ¿Por qué? Sí, pero... ¿Pero qué? Hace tres años Ahora entiendo Pero... ¿Por qué por haber...? Oye, hace tres años fue cuando me tocó pelar En este mismo torneo con Jacky Choon ¿Verdad, Krilin? ¿Qué? Mira eso, Goku ¿Qué? Están flotando en el aire Esa técnica es increíble, ¿no crees? Rayos, eso quiere decir Que no tienen ningún problema Si se caen de la plataforma Te haré recordar uno de mis golpes Ellos habían peleado Aún así no recuerdo nada de lo que dices No juegues conmigo Ah, entonces fue porque te gané En las preliminares hace tres años ¿Verdad? ¡No fue eso, viejo estúpido! ¿Qué podría ser? Porque anduve con alguna de tus novias ¿Es cierto? ¿O no es cierto? ¿Te está haciendo enojar? Como no recuerdas nada Tendré que hacerlo yo, viejo tonto Hace tres años ¿Ah? Todo pegó a él Para mí fue una verdadera sorpresa No puede ser La luna llena Él destruyó la luna Y como ya no hay luna Él no se puede convertir en hombre Me imagino Escóndete, Kirilin Cuando tú ve la luna llena Se transforma en un terrible monstruo Eso quiere decir Que solo hay una solución Para resolver este problema Es cierto, debe ser eso No hay remedio No hay remedio Kamehameha Hay de Ryoku Goku no se vuelve a convertir en mono Pero no se vuelve a convertir en hombre Gracias al señor Jackie Chun No podremos ver la luna nunca más Es una verdadera tristeza Y también el lobo hombre Ya no podrá transformarse En un ser humano común y corriente Adiós luna Sabemos que algún día regresarás Ahí está la respuesta Y todo gracias a ti Yo no me podré transformar En un ser humano común y corriente Fue tu culpa Como se parece Goku, Kirilin Yo soy Yo soy Yo soy el rechazado por las chicas Ahora entiendes que tan doloroso es para mí No, no entiendo nada Me las pagarás Pelea, pelea Por lo que le hiciste a la luna ¿La luna? Ah, ya veo Por eso estás molesto Y gracias a eso me dicen A mí no me gustan los hombres con la nariz negra Y a mí no me gustan los hombres peludos Durante estos tres años He fracasado ¿Por qué no buscas a la mujer lobo para que sea tu novia? ¿Se acabaría tu problema? ¿Por qué no me gustan las mujeres peludas? A mí me gustan las mujeres tiernas y bonitas Pues eres muy especial para tus gustos Por escuchar tu plática tan aburrida me dio sueño Ahora verás ¿Te diste cuenta? Jackie Chun hizo que se enfadara el lobo hombre Creo que lo va a matar ¿Qué? Él tiene 30 cinturones del tiempo Casi muero en una de esas batallas Eres un viejo decrépito en este momento ¡Cabaré contigo! ¿Tienes todo claramente calculado? ¿Eh? ¿En dónde está? ¿Dónde se fue? Está atrás de ti Aquí estoy ¿Qué? ¡Maldito! ¡No! ¡Sí, sí, sí! Y Rolishy no empezaba a pelear. Tome. ¡Lo hizo! ¡No! Perdón. Creo que me excedí, ¿verdad? Grilin, Jacky Chun es muy fuerte. Hasta me dieron ganas de volver a pelear con él. Parece ser que mi siguiente pelea será contra ese viejo. Es un buen peleador, Chaus. Pero nunca me ha tocado enfrentarme con alguien que sea tan hábil como ese viejo. ¿Cómo puedes saberlo? Puedo saberlo por sus acciones, Movimientos, respiraciones, técnicas, todo está perfectamente calculado. O fríamente calculado. ¿Cómo me gustaría pelear contra ese viejo? Y es que pelea, pelea y le pega fácil. Es mejor que ella no siga si no quiere salir lastimado. Mis técnicas son mejores que las tuyas. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Pero cómo te atreves? Por si no lo sabías, yo tengo 30 cinturones del Kenpo. ¿Ah, sí? Pues no parece. M-hm. ¡Ah! Esa mujer que está entre el público la conozco. Y también a la otra mujer. ¡Ah! ¡Son o no son! ¡Ah! ¡Sí! Es... Sharon Stone y Julia Roberts. ¡Ja, ja, 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 ja! Es... ¡Ja, ja, 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 ja! Esos 30 cinturones... No se ven, amigo. No se ven, amigo. Tome por fuera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, ¿acaso no vas a contar? ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Es demasiado fuerte! ¡Cuatro! ¡No puedo creerlo! ¡Cinco! 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 ¿No crees que se parece al maestro Roshi? ¡Cinco! ¿Tú crees? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Canalla! ¿Crees que vas a ganar? ¡Jajajaja! ¡Has entrenado! ¡Jajajajaja! ¡Qué bueno! ¡Ya! ¡Llegó el otoño! ¡Invierno! Tiene que entrenar por el Ayakichi No logre Estoy aquí para eliminarte No me importa nada No tienes remedio Todavía quieres pelear Por mucho que te esfuerces no podrás ganarme Cállate Aquí tengo una técnica secreta ¿De cuchillo? ¿Qué? ¿Qué es ilegal? Cállate A mí no me interesa ese tipo de reglas Le lo quiere echar No tienes por qué descalificarlo Por usar una simple A Es mejor Que te calmes Todo tranquilo ¿Cómo? No me molestes Aunque no habrá mucha diferencia Pero primero tenemos que acabar con esta pelea ¿Terminar la pelea? Pues claro que sí Es mejor que te rindas Pues no lo haré Y no me voy a rendir Traté de ser amable contigo Porque estuvo mal de mi parte romper la luna Pero eres muy necio Dame la patata ¿No? ¡Idiota! ¡Yo no soy un perro! Es verdad, perdóname Siéntate Tú eres un maldito Porque me tratas como un perro Qué bueno, Terochi No dejaré que te sigas burlando de mí Perdóname, pero ¡Listo! ¡Ve por él! ¿Lo sacó? ¡Qué sucio! ¡Qué sucio lo sacó! ¡Descalificado! ¡Yakichun gana la pelea! ¡Eres un tromposo! Esta persona no conoce Lo que son los buenos modales Lo congeló No puedo moverme Esta técnica paraliza todo tu cuerpo Lo hice porque eres desobediente ¡Qué buena técnica! Sí, pero lo que no entiendo Es cómo va a transformarlo en un ser humano Si no hay luna llena Krilin, ven por favor ¿Yo, señor? Así es Sí, ¿qué se le ofrece, señor? Colócate aquí y ve hacia el público Ahora tienes que ver aquí Esta es la luna llena Perdóname, pero me imagino Que usted va a utilizar mi cabeza Como si fuera la luna llena ¿O me equivoco? Estás en lo cierto Pero no se le hace una tontería Porque si mi cabeza fuera Como la luna llena Goku se transformaría En ese horrible monstruo ¿Pero qué dices? Él está hipnotizado Creerá que es la luna llena Por el poder que ejerce otra vez Mi mente te hipnotizo Ahora ve aquí Es la luna, la luna llena Luna, luna, la casca, melena Que bueno Es un error, es ilegal Ah No seas huevo ¿Qué? Estuve en el día de la guapísima Siendo un pelo Tiene la boca como un neumático ¡Qué feo! Espero que no te arrepientas ¡Estoy feliz como una lombriz! ¡Nos vemos! ¡Sayonara! Ahora buscaré una chica bonita Y le pediré que salga conmigo Insisto, es muy feo Estaba mejor de lobo, hombre Hubiera estado mejor Si se hubiera quedado como lobo Igual Y ahora Prepárense Porque vamos a comenzar Con la tercera pelea Y ahora La tercera pelea será Entre los participantes Chaos y Krillen Quien tiene la cabeza Con la luna llena Este misterioso participante Llamado Chaos Será igual de fuerte Que su amigo Tenshin Y eso Si no sabemos nada Esta pelea es entre los discípulos Del maestro Roshi Y el maestro Shuru Así como fue la pelea Entre Yamcha Y Tenshin ¿Será posible que Krillen Gane este combate? Bueno, la verdad es que Obviamente en el top Para mí de momento Goku Pero el segundo personaje Que La rompe para mí Es Roshi O Tengu O O O Ya aquí Tengo un gama Es el mismo Pero es que es tan Tiene unas salidas tan buenas Que es demasiado Demasiado Me cuesta no reírme Con las ocurrencias De Roshi Entonces Aunque no fue la gran pelea Disfrute mucho el capítulo Me reí mucho Con las ocurrencias Y todo lo que fue pasando En la anterior Para hacer un poquito Solo Eh De Yamcha Era una pelea muy buena Pero este Tenshinhan Muy fuerte De Kamekameha No creímos que lo hiciera Y se lo devolvieron así Pim De vuelta De Kamekameha Pues Eh Bien ganado La verdad es que bien ganado Bien peleado Y esta otra pelea Estaba Por otra cosa Que viejo Más feo Todo hombre ¿Verdad? Y Y me gusta Porque Yo fui como adivinando Y yo Oh Era así Era Más o menos Como que Había pensado Y No En fin Muy buenos Dos capítulos Tuvimos que ver dos Porque se está poniendo Esto muy bueno Esperen Apunten Malita Escríbanse Para saber Cuando viene el capítulo Y si hay las demás peleas Del torneo de artes marciales Nos vemos Gracias